es el momento cuando estudias bitcoin y te das cuenta de cómo el dinero fiduciario lo único que hace es encarcelar a todas las personas con deuda y la oportunidad que nos brinda bitcoin para liberar el sistema financiero global y ayudar a todas las personas para todos mi nombre es Emilio Morles aquí estamos nuevamente en Criptomaniacos y bueno quiero hacerle un vídeo bastante corto y es que son solamente dos noticias la primera tiene que ver con twitter y dice twitter añade un emoji de bitcoin jack dorsey sugiere a unicode que haga lo mismo y vamos a ver aquí tenemos aquí dice el cofundador y cio de twitter gay jack dorsey tuiteó el emoji de bitcoin btc recién agregado el 2 de febrero y etiquetó a unicode el consorcio que maneja el estándar de caracteres en una aparente sugerencia para hacer lo mismo el tweet de dorsey mostró que ahora cada vez que un usuario de twitter escribe el hashtag de bitcoin o btc una imagen que muestra su símbolo aparece junto a él como pueden ver aquí está jack y puso el bitcoin no solamente como un tweet normal sino puso en su descripción vamos a la página de jack para que lo vean en twitter está y pueden ver que tiene aquí a bitcoin y aparece este símbolo esto es muy bueno esto esto es una propaganda muy muy grande para bitcoin una propaganda mundial ya que aquí tenemos al creador de twitter uno de los co-creadores ok y al hacer esto pues es un mensaje bastante potente que está mandando a todas las personas y bueno este aquí tenemos twitter muchas personas también lo siguieron haciendo lo mismo y también quieren que se vuelva como una especie de a darle que se vuelva como un trending ya que pueden ver que aquí tenemos bitcoin aparece ya esto por aquí esto por aquí el dibujo bueno muchas personas y muchas plataformas se empezaron a escribir eso del bitcoin pueden ver aquí también es que lo tenemos en un equipo de fútbol de europa hice un vídeo hace tiempo sobre esto y bueno el bitcoin cada vez llega a más personas más personas los conocen este es un año genial con lo del halving también vamos a ver hasta cuánto puede subirse que sube finales del año o sube el año que viene ya que generalmente cuando hay un halving sube es unos meses después pero con tanta propaganda que se le está haciendo ahorita el bitcoin pues es posible que venga una sorpresa pero bueno eso lo veremos muy pronto la otra noticia también la que le quería hablar es de que el cofundador de ethereum vitalik botering dice no es bitcoin y es que se le estaba diciendo que al parecer estaba a favor de bitcoin cash pero con esto lo dejamos bien claro claro ok que vitalik botering el creador de ethereum no está a favor de esta criptomoneda muchas de las personas sabemos que bitcoin cash en realidad es una copia barata del bitcoin que no tiene ningún sentido en la actualidad ya que ya contamos con el bitcoin lightning network es mucho más rápido y es prácticamente de la tweet o mandar de un lado a otro nuestro bitcoin y este fue el tweet que escribió bitcoin cash no es un bitcoin que lo dijo botering aquí está el tweet si quieren entrar y aquí les dejo el artículo para que también lo vean ya que bueno es importante de que figuras como vitalik no tengan nada de relación con estas criptomonedas que lo que hacen es confundir a las personas de cuál es el bitcoin real que cuál es el bitcoin que las personas deberían utilizar y como lo dejo aquí muy bien claro jack el bitcoin real solamente es uno y lo puedes conseguir en coinmarketcap como la criptomoneda número uno de todas las que hay gay pero bueno es todo lo que te quería decir en este vídeo te gusta el vídeo de me gusta comparte y nos vemos la próxima edición hasta pronto